estas mamadas que pero no sé lo importante o la magia aquí es la alta compresión esa es la magia por decir en aquel caso hay culatas de 250 que son muy amplias para meter las dos válvulas que se agarran y se ven enfrentadas no hay ni cruce siquiera pero a un 200 si se le puede meter un pistón de 66 67 milímetros creo hasta el máximo 68 y te digo que te queda la camisa te queda más recortadita eso si no hay pecs el cigüeñal en cigüeñal hay varios cigüeñales de 250 está uno que trae unas galletotas y una bielilla así chiquita pero su recorrido es como de 60 y 69 a 67 no me acuerdo hay otro que es el que dicen que es igualito al del 200 pero que trae la biela larga entonces pues no sé carnal no sé y creo que la mayoría de los 250 ya van de aquí de perno 16 si no me equivoco si 16 y 17 hay algunos de 15 mil de 15 milímetros pero son raros no sé creo que ese es el de la biela larga entonces no sé cuál es la necesidad también de estar pasando 125 150 a 200 si es un desmadrezas o tanto como cortar el cárter como mandar soldar comprar cigüeñal cilindro cabeza o culata mandarlos comprar mandar comprar varillajes luego mandar alguna prensa hidráulica para cambiar los rulemanes o los de estos también le cambien de este a este es otra feriecita también este la leva puede quedar igual pero es mejor moverla por una de mayor permanencia del otro lado del de la flecha aquí se debe cambiar la la relación también con clutch y bomba si no va a quedar sin desarrollo se va a sentir como muy apretada la máquina y que más también es que cada uno tiene por decir ayer hay algunos que con un 200 meten setenta y tantos 73 de pistón y lo dejan casi casi en 260 240 algo así pero tienen un cigüeñal diferente no sé si me entiendo me doy a entender que prácticamente hay que meterle un buen varo para hacer los 250 la verdad la verdad es mejor agarrar comprar un 250 motor 250 de por ahí y de una vez pasarlo a tu moto directamente porque andar haciendo todas estas conversiones y buscando repuestos y mandando al tornero y todavía aquí también mandar al torno y esas madres es un reverendo show y más en aquellos lugares donde de repente dicen es que a mí no me rectifican es que a mí no no encuentro un tornero que me cobre menos de 500 pues el show es el show y todo por la ambición de ser 250 cuando puedes dejar un un 125 dejarlo a lo más cercano sería un 160 lo más cercano 170 también lo puedes hacer y modificar una buena culata con su respectivo squish va a rebajar la la cómo se llama en vez de meter estas meterlas de lámina que son más delgadas y meterle su buen torque a la cabeza para qué para agarrar con presión un buen pistón así más o menos si no también pueden meterle aquí más todavía más más al levanta aquí el pistón y los de carrera corta por eso muchos prefieren este cigüeñal que es las galletas grandes y la biela corta para para tener mayor revolución este casi no revoluciona este sí y pues ahí se pueden hacer bolas intentando con hacer conversiones mandando al tornero para que les corte aquí les corte acá y no sé qué y todavía les recorte el cárter y les solde aquí la madre la madre la madre no más por la ambición de ser 250 hay amiguitos amiguito ahí les dijo tú no sabes se ve que no sabes yo conozco a un amigo que su 125 la hizo 250 tú ni sabes vea este genio metió 74 milímetros de pistón a una 200 mi moto te gana esta a 4 milímetros con leva rapada para picadas la moto sa 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 moviendo el cuerpito sa 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 moviendo el pulito y sa 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 a con t